Eh, eh, así suena, yo, dice, eh, y esa fiera está salvaje Y lo prende al perrear, y ha venido del infierno Y arde entre mi sabana Checar, ah, ah Eh, eh, esperad, ruge mi sendero, quemo carretera Ay nena, pide por esa boquita lo que quieras que queda Por delante toda la noche entera No hay manera Me pones loquito al mover tus caderas Joder, hasta el pulso se me acelera Y esa miradita quema fiera Tiene la disco prendida y cuando lo mueve todo el mundo se gira a mirar Y es una fiera salvaje que anda a soltar la tarifa dispuesta a cazar Con salas al mic y selva en el beat no se puede comparar La música más a las fieras pero yo la mujer más fiera de todo lugar Eh, eh, como las zapas Cuanto más sucias más guapas niñatas Y esa nena se arrebatai No me hagas hablar que se me escapa Mira como luce esa fiera Se sube los panties la pantera Y no te me pongas guerrera Te pierdo el sentido y eso te empodera No hay manera, escúchame flaca Tu culo me flipa y tu carita me mata Y menos mal que soy un tío gracioso, guapa Esa sonrisa es un delito si no se saca La quito pero aprietao, lo has pillado Siempre fiel al barrio pero el chico ha plicao Wow, si cojo el clarinete etiquetao Y si me das las palmas alta ha hablado Hey, ¿y tú de qué? ¿Qué es lo que? Dale a ver, esto es la 9-14, primo le gané Dale a play otra vez, préndele y súbele Ok, SS23 Si, sí, sí Si, sí, sí